Humanidad, si de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. El cantante es Fernando Rosas. Le llamaban el Ruiseñor de Guerrero. Y tiene muchos éxitos grabados, que sobreviven. Fue de los favoritos en la RCA, Víctor, Hoja Seca, Humanidad, Tuya Soy, Nosotros, Vagabundo y otras más. Pero esta canción habla de un desastre mundial. Y dicen que está inspirada cuando todavía se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahí habla de que el mundo está teñido con la sangre derramada en las batallas. Es que eran unas matanzas increíbles. Uno lee los periódicos de la época y es una burla lo que sucede ahora. Eran matazones de cientos de miles de personas diarias. ¿Y eso equilibró a la humanidad en su abundancia? Pues no, en su abundancia. Costó mucho dinero reparar los daños de la guerra. Y ya después se recuperó en su población. Sí, se ha dicho que la naturaleza tiene maneras de moderar el crecimiento humano. Y de controlar cuando hay un exceso. Porque acuérdate de aquel que decía que no iba a alcanzar el alimento porque la producción de ellos era en forma lineal y geométrica a la población. Sí, de hecho pues hubo más de 50 millones de muertos en Rusia, 20 millones de muertos en Alemania, Estados Unidos tuvo como 2 millones, Francia, Inglaterra alrededor de un millón también. Pero si uno lo compara con la población de todo el mundo, China tuvo también muchos muertos, Japón, pero no tantos como China. Pero no pasó de 100 millones, 150 millones. Y la población del mundo ya era entonces de unos 3 mil millones. Ya llegamos al doble, creo. Sí. En estos días. Ya pasamos. Bueno, pues el compositor es Alberto Domínguez. Es curioso como esta humanidad escrita por Alberto Domínguez persiste todavía con la misma imagen, ¿no? Ahora podría ser el desastre mundial, el maltrato a la universalidad de la peces, árboles, ríos, contaminación. Es decir, estamos acabándonos el mundo, estamos matando a la naturaleza universal. Es que somos una especie que no aprende de los errores pasados. Esa impresión me da, ahorita mencionabas la Segunda Guerra Mundial y el precio en vidas que se pagó. Y ahorita vamos otra vez a otros desastres, tanto invadiendo todo lo que es la naturaleza, el mar, los bosques, no sé, los manglares, todo lo que nos echamos al plato cuando queremos invadir zonas que debemos de respetar para que se conserve el equilibrio en este planeta. Estaban recientemente dando a conocer información sobre cómo el plástico se convierte en un enemigo también de todo lo existente. Y hay, por ejemplo, una isla más grande que cualquier país de Europa, en medio del Pacífico, donde es el centro de las corrientes, ahí se acumula. Toda la basura, ¿verdad? Plástico, 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 que va a durar ahí siglos. Pero lo peor es que se va degradando y está siendo objeto de engullir todo lo que se alimente del inmenso mar. Claro, los animales que antes vivían tranquilamente comiendo el plácton o comiendo otros animales, ahora por equivocación comen el plástico. Se analizan peces o cualquier otro elemento y se le descubre en su interior minúsculas partículas. Un plástico que no puede eliminar. Sí. Es terrible. Es que dicen que este plástico, todas estas botellas y los desechos que dejamos que van a dar al mar, se van recubriendo de una especie de alga que es de lo que se alimentan muchos animales marinos. Entonces creen que es el alimento que ellos deben de consumir y ahí es donde van masticando, comiendo, ingiriendo estos plásticos. Hay una serie de comerciales televisivos que precisamente el objetivo es hacer conciencia, tratar de hacer conciencia en la gente. Hay una familia en su hogar que están rodeados de pura basura y se ve el comedor, la sala, el piso llena de bolsas, de botes y te dice, ¿te gustaría vivir así? A los peces tampoco les gusta. Bueno, pues decíamos que Alberto Domínguez es el autor de Humanidad. Hay un detalle curiosísimo en la familia. Los Alberto Domínguez, etcéteras, es decir, él y sus hermanos, tuvieron una orquesta marimba. Puros hermanos Domínguez, pero resulta que los papás allá en San Cristóbal, las casas Chiapas, los papás tuvieron dieciocho hijos. Dieciocho, y todos inclinados a la música y exitosos. Nosotros, cuando revisamos las composiciones de Alberto Domínguez, nos damos cuenta de que perfidia, frenesí y otras mayores satisfacciones, durante varios años rompieron marcas en ventas en gran parte del mundo. Entre otros temas atribuidos a este grupo familiar, están Mala Noche, Dos Almas, la mencionada Humanidad, Hilos de Plata. Solo por mencionar algunos de esos éxitos. Así que, este es más o menos un girón de la historia de aquellos años en que esto nacía y se popularizaba en el mundo entero y aún persiste. Nada más te daré, nada más, humanidad, si de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Marta Zamora, buen día. Dios los bendiga a todos. Una pregunta, ¿cuántos años tiene Héctor? Yo fui a su programa hace 30 años y sigue igual. ¿Cómo le hace que pase la receta? La receta está en el consumo de cerveza y sus publicistas, no, 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 sus publicistas que tienen una bandera que señala una frase muy clara, nada con exceso, todo con medida. Bueno, Virginia Sánchez Hurtado, el hombre es el peor de los depredadores. Pues sí, pero nadie lo cree, nadie hace conciencia y son pocas las medidas que se toman. Yo lo he dicho aquí varias veces e insisto en ello, se debe obligar a los industriales a que los productos no vayan envasados en tanta y tanta y tanta basura, porque es en lo que se convierte.